Tras el ataque que recibieron elementos de fuerza civil en el municipio de Anáhuac, donde seis efectivos perdieron la vida, el secretario de Seguridad Gerardo Palacios Pámanes informó que han logrado detener a 44 presuntos delincuentes que formaban parte del grupo delictivo que ejecutó la agresión. Palacios Pámanes detalló que a poco más de un mes de dicho ataque también han asegurado 14 armas largas, 8 armas cortas, 51 cargadores, 907 municiones, 8 vehículos, 4 radiofrecuencias y han liberado a 6 personas que estaban privadas de seguridad. En Anáhuac quiero informar a la comunidad de los actos que la Corporación Estatal Fuerza Civil ha emprendido y de los golpes que desde entonces le ha dado al grupo del crimen organizado que llevó a cabo ese temerario evento, que los resultados que voy a presentar a continuación se han trabajado de manera colaborativa con todas las corporaciones aquí presentes en este acto, municipales, estatales y federales, en lo que concierne al intercambio de información y que todas las acciones que verán a continuación han sido llevadas a cabo por los mismos compañeros de Fuerza Civil. El funcionario estatal señaló que el proceso de investigación de los 44 detenidos ya está a cargo de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, con quien dijo trabajarán de manera coordinada para Cuadrubad en el proceso legal. Además, el secretario de Seguridad hizo un reconocimiento público a 25 elementos de Fuerza Civil que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber desde el año 2011 a la fecha. Con imágenes de Santi Espinosa, Estrella Gracia Espinosa, Noticias 28.